Hola de nuevo, nos encontramos acá en el stand de LK y quiero contarles un poco sobre la línea de Sonoff. Vengan por acá para contarles. Con mi amigo Esteban, ¿qué me dice? ¿Cómo estás, hermano? Pura vida, ¿todo bien? Bien, bien, bien. Contanos un poco sobre los apagadores Sonoff a nivel residencial y algo que yo no conocía, para mí nuevo, la parte industrial. Pero contanos un poco sobre la parte residencial. Bueno, primero que todo, bienvenidos a la expo concreto. El día de hoy tenemos acá en el stand de LK toda la línea de Casa Inteligente, viendo por acá toda la línea de apagadores, que por ahí es donde inicia siempre una construcción y siempre las personas buscan los interruptores. Entonces, aquí tenemos diferentes modelos, los cuales son compatibles con Alexa, con Google Home, que usted puede maniobrar de manera táctil, porque son táctil, de manera táctil, pero también con su celular desde cualquier lugar del mundo. Recordar eso, que desde cualquier lugar del mundo puedes encender y apagar las luces, además de que puedes programar el encendido y el apagado y compartírselo a más personas. Eso es sumamente interesante. Y tenemos diferentes estilos y modelos para que lo puedan checar. Entonces, eso en la parte residencial, igual sumar ahí que tenemos cámaras de seguridad, cerraduras, todo lo que es cámaras de acceso y demás. Y algo importante que mencionaban, es la línea industrial, que aquí quiero presentarla. Toda la línea industrial es súper interesante para los proyectos. Para los proyectos ya un poquito más avanzados, en la parte eléctrica tenemos esta línea industrial, que podemos llegar a determinar como un PLC inteligente, el cual yo vinculo a mi celular, como este equipo que está acá, y maneja este otro relé a 20 amperios por salida. Interesante. Son 20 amperios salidas y me mide el consumo de energía eléctrica en kilowatt hora. O sea, yo en el teléfono, además de tener el control de forma remota, en cualquier parte del mundo voy a estar lanzando el consumo de mis equipos. Exactamente. Entonces, puedes tener acá una bomba de agua, un motor, un circuito de iluminación, y puedes ver el consumo en tiempo real. Además de que puedes colocarle el precio del kilowatt hora que te da la compañía, y al final del mes ves una estadística y también ves el consumo por circuito de cada uno. Ok. Y viene a hacer una pregunta. Si yo tengo una empresa, obviamente en mi casa tengo que tener dispositivos para la casa, ¿verdad? ¿Yo puedo hacer un mix en la misma app? No hay ningún problema. ¿Puedo controlar los de la industria con los de las residenciales? Sin ningún problema. Pongamos el ejemplo de un señor que tenga una fábrica de muebles. Ajá. Que ve, pues tiene en la casa este tipo de equipos que maneja en la casa, y resulta que en la fábrica de muebles puede colocar estos otros equipos. Y sin ningún problema, desde la misma aplicación, él puede activar y desactivar la iluminación, que también puede desactivar la sierra eléctrica, por dar cuenta. La sierra eléctrica. Está buenísimo. Sí, es súper importante. Además de que tenemos el acceso, bueno, hoy en día, con precios muy cómodos, y pues el que quiera puede tener más información visitando hoy nuestro stand, ¿verdad? Perfecto. Buenísimo. Gracias a todos. Para servirte, hermano. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.